¿Qué es la resolución que se ha firmado el 16 de septiembre? Bueno, acá traigo lo que es la resolución que se ha firmado el 16 de septiembre. La resolución que hizo el Intendente para habilitar lo que es la compra de 15 biodigestores. Esos 15 biodigestores se han pagado el día 23. La suma en total de lo que son los repuestos, los accesorios y el biodigestor en sí, excede más del millón y medio de pesos. Ya están en San Juan esos biodigestores. Nosotros esta semana hemos traído cuatro que los tenemos en el depósito. Estamos teniendo un problema desde el punto de vista de los proveedores, que están demorando en la entrega de los materiales. Entonces la idea es traer los biodigestores y depositarlos en las casas donde se van a construir, donde se van a instalar. Pero acá está ya directamente lo que es la compra que hizo el municipio. Este es un expediente administrativo, el 3427 barra 21, en el cual se solicita la compra, mediante contratación directa de elementos destinados a la realización de una prueba piloto en el barrio de Loteo Garniquivir, para subsanar el problema de aguas hervidas. Acá está la resolución que ha emitido el intendente en el expediente respectivo. La compra se ha iniciado conforme él lo había convenido con ustedes, en una reunión que ha tenido posterior a la visita nuestra, en un anterior corte. Acá están las transferencias realizadas a los proveedores para que los puedan verificar y las retenciones efectuadas. ¿Sí? Solo para el lote hogar, lo del complejo 1 no está ahí. 15 biodigestores, 10 para el primer barrio y 5 para el segundo. Disculpe, usted dijo que es una prueba piloto. Eso establece la nota, ¿por qué? Porque la seguridad, ustedes en su momento necesitaban seguridad que iba a funcionar. Y realmente, hasta que no haya, no podemos decir que efectivamente de la seguridad... Hace dos años que venimos esperando. El señor Márquez, la última reunión, quedó comprometido de venirnos a dar. ¿Cuánto vale la palabra del señor Márquez, que él nunca apareció a decirnos nada? Hace dos años que hay familias, hay dos familias que hacen dos años han iniciado el expediente por la prueba piloto de los biodigestores. Hacen dos años y recién ahora nos viene a decir que van a volver otra vez con una prueba piloto. Ahora yo hago otra pregunta. El señor Intendente, ¿por qué no puede estar acá? Usted es como representante de él. Ahora le voy a contestar yo. En estos momentos no se encuentra en el departamento porque tenía varias reuniones el día de hoy. Siempre pasa lo mismo. La otra vez, cuando teníamos reuniones, nos dijo usted que estaba enfermo. Vino otro señor, nos dijo no se encuentra en el departamento. A ver, le dijeron que estaba en Buenos Aires, sino que estaba ahí en... Han tenido más de siete años para pedir presupuesto y darnos una solución. Hemos tratado de consensuar de la mejor manera posible con ustedes y siempre lo mismo. Una mentira tras otra. Entonces, avísennos si no somos parte de Cachal para ver si nos adopta algún departamento de la ciudad. Porque Nikivil no existe en el mapa del municipio. En Nikivil, yo tengo 50 años desde que tengo uso de razón, nunca se ha hecho una obra. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos hagan la obra de Cachal o que nos den la solución. Definitiva allá. Sí. Ya que no nos vayan a engañar con Cachal. Y de acá no nos vamos a mover hasta que no venga el señor Díaz. ¿Y sabe por qué estamos acá? Porque usted la última vez que vino acá, a Calvallo, se comprometió en venir viernes o jueves a darnos de lo que usted tenía. No volvió más. No volvió más. Desgraciadamente nosotros tenemos que estar acá padeciendo esto y haciendo padecer a toda esa gente que está ahí por la irresponsabilidad. Ya sea o no sea, lo haya tenido o no haya tenido la respuesta, pero hubiese venido igual. Nosotros estábamos esperando eso. Nosotros le dijimos que era una situación de emergencia. ¿Con qué vecino estuvo con él? Estuve en contacto permanente con él para informarle de este tipo de cosas. Si yo la otra vez le expliqué los procesos, discúlpeme, los procesos administrativos que no son rápidos en el municipio, ¿está bien? ¿Cuándo no quiere? No. ¿Pero en siete años? No, 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 no. Todo tiene que ver, todo tiene un paso administrativo que se tiene que respetar, ¿sí? Mucho año, ¿no? Mucho año para tres palabras. Pero este no es un problema de la municipalidad, ya lo hablamos. Señor Marquez, hace dos años usted vino también a esa reunión. Y usted nos dijo que había cinco biodigestores que ya se venían en esa semana a instalarlos para hacer la prueba piloto. Que venían en emergencia y si nosotros no lo aceptamos, se lo daban al otro bar. Nosotros lo aceptamos hace dos años y ahora nos dicen que todavía no llegan los biodigestores. Con el Poder Ejecutivo, con Miguel, a veces hemos venido con él y a veces hemos venido con el representante en este momento del Poder Ejecutivo de Miguel, que es el señor Secretario de Infraestructura, el arquitecto Marquez. Entonces, una solución definitiva, ya lo habíamos conversado con los vecinos, que la cloaca es imposible. Es una cuestión de presupuesto, lo hemos dicho bien. No, no, porque ustedes le preguntaban al intendente más de 30 millones de pesos para comprar máquinas y camiones. Y ustedes no tienen plata para comprar un camión atmosférico para solucionar el problema. Entonces no mientan. Estamos hablando de una solución definitiva. Estamos hablando de una solución definitiva. Tienen la posibilidad. Que no se puede. Tienen los apoyos. Bueno, escúcheme una cosa. Una cosa es ver el municipio desde afuera y otra cosa es estar adentro y manejar los recursos con que tiene el municipio. Si usted gasta millones, pero todo... No, no, no. Esto es de la plata de la minería. La plata de la minería que está invirtiendo. Vaya, vaya, pase el villicón, mi hermano, pase el villicón y vea lo que es allá. ¿Y qué tenemos nosotros los cachayeros, los liquileros de toda la plata que se están llevando de acá? Si nos están dejando sin defensa a nivel cordillera. Está bien. No nos están dejando nada de oro. Escúcheme. ¿Qué beneficios tenemos aquí? Yo estoy hablando... Estoy hablando de problemas... Déjeme que explique el problema de los biodigestores, que no es un problema. Es la solución que era... Explique por qué no pueden hacer las cloacas. Si tienen plata. Es una cuestión presupuestaria. No, ¿y cuánto cuesta? ¿Sigan el presupuesto? Es un problema de la sociedad del Estado. No, no, no. No es un problema municipal las voces. ¿Y todos los caños que están poniendo en Hachal, lo pone el ocio o lo va a la municipalidad? No, la municipalidad no lo va a la municipalidad. La municipalidad no pone las voces. ¿Y esto es lo que hace propaganda del medio todos los días que la municipalidad está haciendo las obras declaradas? No, la municipalidad ayuda a la municipalidad, pero es un problema sanitarista que le corresponde a Hachal. No, no, no. Una pregunta. ¿La Unión Vecinal ha hecho las presentaciones en Hachal? ¿No se tiene las respuestas respectivas? ¿Ha pedido los recursos de la Unión Vecinal? Sí, se hizo hace seis años que se ha hecho. Ninguna. Ah, ¿no ha presentado un pronto despacho? Sí, sí. Bueno, ¿y qué gestiones ha hecho? El no se... Si no nos dejan hablar, si no podemos hablar... La persona que está en OCE ha sido aconsejal de ustedes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no nos dan la solución? ¿Por qué no se sientan ustedes y nos dan la solución? ¿Quién le cuesta tanto? Hace siete años que están estudiando... Es inhumano cómo vivimos, señora. Es inhumano. No nos digan que no hay plata, porque plata hay. ¿Sabe qué falta? Falta voluntad, falta humanidad de la parte de ustedes. ¿Ah? Porque no es inhumano cómo vivimos, señora. Vivimos tratando de mierda. ¿Cómo quiere que me diga? Si acá se ha hecho algo en Iquivil, si dicen, esa chuta que se ha hecho ahí, ese pavimento, se ha hecho gracias a una persona que mataron y murió como un pecho. Por eso hicieron ese asfalto, si no, no lo hubiese hecho el municipio. Entonces esperamos que se mueran todos del conjunto uno para recién darnos una solución. Y encima aprovecharon ese asfalto con el accidente que hubo para tapar todo lo que se chorrearon y lo que no hicieron del sistema de agua potable nueva que debería haber en Iquivil hace cinco años ya. Acá pasa de todo, ¿eh? Entonces, no mientan, no sigan mintiendo, porque nosotros sabemos cómo viene la mano. Se chorrearon toda la obra de Iquivil. Y ahora vienen a decir que le pusieron el asfalto por el accidente. Ahora, usted tiene pruebas presentes en la justicia. Sí, yo no quiero verlo. Usted es el presidente de la justicia. Usted es el presidente de la Unión Vecinal. Usted tiene cargo. ¿Cuál es la prueba que tenemos nosotros?